Un hecho de sangre se presentó el día de hoy, miércoles 6 de septiembre, en el corregimiento de Costa Rica, municipio de Ginebra. La víctima fue identificada por las autoridades como Ezequiel Zapata Cotazo, de 45 años de edad. Las autoridades en el municipio de Huacarí capturaron a un hombre de 24 años de edad por el delito de homicidio en grado de tentativa. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente. En la vía que del municipio de Tuluá conduce a San Pedro se presentó un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un camión de transporte de alimentos. El hecho no dejó personas heridas.